Ay, me lo va a batallar, ya niñadi como paro y a pancien Me prenda aquello, por corocio, arro y maqueput Ay, me lo va a batallar, ya niñadi como paro y a pancien Me prenda aquello, por corocio, arro y maqueput Ay, me lo va a batallar, ya niñadi como paro y a pancien Me prenda aquello, por corocio, arro y maqueput Ay, me lo va a batallar Taro errati Mi haz vin archi din Nos v anderen vam meerlar yam ha pulang cadini Sabayge 650 Sarงem varin Se tiraba, em robaba, casi un catini Armoñame, te llané, hasta reato Tu son tu que un alma, potereo que mudareo Armoñame, te llané, hasta reato Ugo ni toque, subis na paro, vano Sarcayi kaljaha, taroto vivo Ugo ni toque, subis na paro, vano Sarcayi kaljaha, taroto vivo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Haydi. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!